Rabá, que la segunda respuesta, sustenta como Rab, Rabá, saca al-já como revilazá, que él dijo que esa fe combate y no puede. Por tanto, para no tener contradicción de al-ajot, hubo que la de revilazá, venía a coba, le iba a dirigir, que el gilotillo, el jetá, el jetá, coloca a revilazá, coca al-já como eri, de forma que él le diga que puede casar esa fe, que no puede casar esa fe con el-já como el gilotillo. ¿Por qué? Porque Rabá pasa como revilazá, que falou que esa fe combate y no puede, y no como guilelo. Y Rabá sustenta como Rabá. Por tanto, tiene que explicar el gilotillo de esa forma, que no puede esa fe combate para no tener contradicción de hacer la joven. Este aquí, la primera parte. Continuamos ahora en relación al-já como revilazá de Iacob. Vas a hacer el motivo de él y vas a hacer más tres dinim del-já como revilazá de Iacob, y siempre a dejar como él, ya que son pocas veces. Aquí va a trazar más o menos de algunos miembros de él. Amar a Báye, mename en alá, de cose fecal, el bílize, 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 el bílize. Un hombre que tiene relación con varias mujeres. Que es decir, una de varias, y él no sabe con cuál de ellas. Entonces, en otras palabras, el padre va a casar con su filia. Tal vez ese hombre, un dos que tiene relación, le haya que no es de él y quien gravidó. Y si nació una filia, después el padre va a casar con su filia, pensando que no es. O una hermana con una hermana. Venir más con la una con los mamzerines. Y ahí va a traer muchas mamzerines al mundo. Pero hace de mar, una hermana, una hermana. Entonces, ¿qué estamos viendo? De la forma de derasar. Que cuando hay duda, él llamó a eso mamzerines. Son dudas, en la verdad. No hay certeza. Y llamó a él mamzerines, que si quise hacer, matar con vada. No permite esa fe con vada. ¿Cómo va a explicar esa derasar, el biso en Jacob? Aquí está mal. Cuando hay una hermana. ¿Cuándo dijo, la hermana, lo que dijo, ¿qué es? Není, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ese hombre, si tiene que ir a ir a la prensa? Te dices, entonces, que son todos los respos, la hermana, no puede decir. Dizabara ita otra de la shahedadribires yacob Yotera que era marviles yacob Maza indafaló Lo yisada mis sabinazo Ve'yelé ve'yisa yisabedina acheret Shema zdabegu ze raze Venim ced Ach, no sé et achuto Un hombre en a po de kazak Con una mujer y una ciudad Y con otra, en otra ciudad Mesmo que po de kazak Pelatora con dos mujeres Deben ficar en la misma ciudad Y claro que te han alejón No en la misma casa Las filas en el mismo barrio A veces más En el mismo barrio cuando se divorció de una Y casa con otra Por ejemplo Aquí te ha casado con las dudas Te ha obligado a morar en la misma ciudad Para que se coñezan Os filhos de una y de otra Que son irmãos do pai Porque si no Tal vez un irmão va a casar con su irmão Si están en otras ciudades No saben que son irmãos Eso por eso Que no son en la casa anterior Que una mujer Te va a nacer con muchos hombres Aquí No ten senos ningún Só que puede acontecer Que un irmão va a casar con un irmão Pregunta Y lo que se va a casar con un irmão Y lo que se va a casar con un irmão Y lo que se va a casar con un irmão Y lo que se va a casar con un irmão Y lo que se va a casar con un irmão Y lo que se va a casar con un irmão Y van a falar El casamiento precisa contar 7 días para ir a la tribuna después de los 7 días limpios de sangre. Porque, mismo que no tiene menstruación, existe lo que se llama Dam Himud, sangre que puede salir porque él está con ansiedad de casamiento. Himud, como Lot Ahmod. Él quiere casar y eso puede causar que fique impura. Por eso toda noche va a tener que contar 7 días. Entonces, se avisaban en un momento, ¿cómo va a tener relación la primera noche? No era la hora que hablaban, ¿quién quiere casar conmigo o sí? Ya estaba reservado 7 días antes. Mandaban un mensajero y preguntaban, ¿quién quiere casar con Raúl que va a venir de aquí a una semana? Entonces, contaban, si van aquí y me murieron. Ahora, la respuesta es una segunda pregunta. Esa de 7 años. Y a de Rebbe Ziacob. ¿Cómo pueden tener dos mujeres en dos ciudades? No tenían relación con esa mujer. Entonces, no mandaban mensajeros. Los mismos días falaban, ¿quién quiere casar conmigo? Para hacer hijud, dormían juntos en los cuartos y era una molía permitida para él. Porque, ¿por qué? Porque, ¿podrías dar kitushim y ten relación con él? Entonces, la primera respuesta está respondida. No va a tener filhos de eso porque soy hijud. Y, la segunda, no necesita llevar ni quibe porque no tienen relación. Y, aún no se llama Patopéz Saló. Él no tiene yілcerar. O yélcerar es, cuando vos éces, cuando él está presentado con una molía es prohibida. Mas, ya que mi nadie es permitida. Pregunta de todas formas, ¿cómo es permitida? Pero me lo tenga un jimut. Nos contó en 7 días. dice no tenda un jimud porque ella no está preparada, ella sabe que soy judo, no va a tener una relación con su marido potencial, por eso no tenda un jimud, entonces la foto así traes. De cualquier forma, volvemos ahora más a un mandín de rabí Lézer Léacob. Es prohibido casar con una mujer cuando el hombre tiene en mente divorciarla y no solo casar para después divorciarla como parecido al caso de Rabí. A Filo que ya era esposa muchos años, mas después decidió se divorciar y es prohibido tener relaciones. Porque dice Pazuk en Mishle, Al-Tajarosh no piensa una trama contra tu compañero y él no sabe de eso. Él tiene confianza en usted, la mujer acha que usted va a estar con ella y usted ya está pensando en divorciar. Dicen a Pazuk que si avisó para ella puede. Un casáis que ya después de muchos años por brigas decidió se divorciar. Los dos saben, ya está embarcado en Rabanuts. Ahora, a data demora, ¿cierto? ¿Pueden tener relaciones por en cuanto? Era esposa, no se divorció. Ah, mas ya tiene en mente, si él la sabe, puede. No está engañando a nadie, era esposa. Así dice, es un chalcán machoque, que es un chalcán machoque, que es un chalcán machoque, que es un chalcán machoque, en Simán Kobyutet. No es un chalcán machoque. Y no puede eso, responde. A prueba de Rab. Rab, ¿cómo casaba por un día? Según la primera respuesta. Está pensando en divorciar. Porque él sabe. Si es un chalcán machoque, no tiene problema. ¿Y si es un chalcán machoque? ¿Y si es un chalcán machoque? Sí. ¿Y si es un chalcán machoque? ¿Y si es un chalcán machoque? Sí. ¿Y si es un chalcán machoque? ¿Y si es un chalcán machoque? Sí. Ahora, lo que ha hecho. Vamos a hablar sobre casos potenciales que pueden acontecer en discusiones de herencia, en esa situación de la Mishná, de Sáfeg. Sáfeg, alabámbrake del Espíritu Safer, y le dice que va a pensar que esehirau es un chalcán machoque a la Mishná. Sáfeg, el mismo chalcán, él también les währendan relaciones con a él y con sus marcas. No sabemos si era ibum o era prohibida esa mujer. Ahora discuten sobre la heranza. Ese filho duvidoso dice, es el único filho de Reuben. Él herdó todo. ¿Vosé quién es? ¿Vosé hermano de Reuben? Que va a decir, no, ¿feis ibum? ¿Qué ibum? ¿Vosé cometió el pecado de ese tajib? ¿Está cierto que hoy abam herda al hermano fallecido? ¿Cuándo hicimos ibum? ¿Qué hay de dudas si hicimos ibum? Y Esefek argumenta, yo soy el hijo verdadero de él. Por tanto no hay ibum y solo yo herdo todo. Más otro, hoy abam argumenta que todo es de él. ¿Qué dice hoy abam? Y abam amar ad veray didiat. Veelet laj velomidi benixe. ¿Vosé? ¿Vosé es mi hijo? ¿Qué está reclamando? Y si vosé es mi hijo, yo fui ibum cierto. Por tanto, ya vamos. Leva todo. Os ves. De los fallecidos. Entonces, en otras palabras, Zeo Merkulacheli ve Zeo Merkulacheli. Cada uno reclama todo por dúvida. Ninguém tiene un argumento certero, mas tenemos una discusión equivalente. Por eso se aplica la regla. Hebe mamona mutal va azafec. O mamona mutal va azafec, holkin. Cuando tiene una dúvida equitativa, se divide. Mitad de cada uno va a llevar. Y no da para decir a Motsi me haberó, alabarle allá. Dice así. Ni un dele es mursak. Ni un. Los dos tienen un argumento duvidoso. Entonces, divide a mitad de cada uno. Vamos a otros ejemplos de discusión de heranza. Ese es el filho de la dúvida. Ahora discuten con los hijos de Yabam, aquellos que nacieron después. Falamos segundo de Safec Mamzer. Segundo, tercero, claro. Todos son iguales. Safec Mamzer, sí. Mas, es certeza, es el hijo de Shimon. Y el primero es la dúvida si es el hijo de Reuben o de Shimon. Y ahora discuten quién va a llevar la heranza de Reuben. Safec Amar, el primero hijo duvidoso, dice Haugabra, yo, Barmitnao. Yo soy el único hijo de Reuben. Tú eres el hijo de Shimon. Eso no tenemos dudas. Beníxedidio. Entonces, yo llevo todo. Beníyabam hambre. Pero los hijos de Yabam, que son 17 hijos de Shimon, ellos dicen At Ajenuat. Vosé no soy hermano. Humanta, Jude, Ida, Badán. Entonces, todo bien. Vosé, Herda, junto conozco. ¿Por qué? Porque si Reuben no tenía filhos, Shimon lleva todo. Y ahora parece que Shimon ya falleció. Entonces, discuten los hijos de Shimon. ¿Quién va a llevar los besos de Rubén? En partes iguales, los hijos de Shimon. Entonces, aquí ya es diferente. Por un lado, los hijos de Shimon, de certeza, tienen una parte. No. Ellos dicen Vosé, de certeza, Herda, una parte. Pero nosotros también tenemos igual que vosé. Yosafek dicen No. Yo levo todo. Entonces, parece que un reclama cien por ciento y otro dice cincuenta por ciento, por lo menos. O bueno, una parte. Depende de cuántos hermanos son. Entonces, la Gemara quiere comparar eso con una Mishnah. Tritini. Y después hay otros filios que nacieron en dos segundos. Jesús está en dos segundos. En el otro punto, él no tiene ni sujeto. Él no puede dejar porque tal vez hay otro hijo. de otro Bnei Rishon, Madkulé, Etzer, Bnei Echaron O Bnei Echaron, Etzer, Bnei Rishon Certo, ali era No era ibum Tinha filio de Reuben Tinha filio de Shimon Y tinha un que nació Tan a dúvida si Reuben o Shimon Entón, ese dúvida Eso no puede herdar Ni a Reuben ni a Shimon Cada un va a dar No, bose filio de otro Eso es Bnei Rishon Bnei Rishon Bnei Rishon, Bnei Rishon Mas Elis, Cierda Cuando mora ese Safec Bnei Rishon Cada un Tenga el mismo argumento O filio de Reuben Discuten con o filio de Shimon Quien le balanza de ese Safec Los dos tan iguais Dividen, mamona montada Entonces pensamos que aquí También, solo que aquí Es inverso Bnei Rishon Aquí sería el inverso Porque el Safec es más El Safec es más Como hablamos Él argumenta Quiero todo Es solo el único Filio de Reuben Y aquí el Safec es más Y abre Shacul Dice Rishon Y divide el Safec Con aquel Y aquí el Safec es más 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 Ahora vamos a ver un nuevo caso Que sí compara con la que la Mishnah Safec es el Safec es más No le va nada Si el Filio de Shimon Eso es exactamente Como aquel la Mishnah Y aquí el Safec es más Ahí los filios de Shimon Falan No se desa somos herederos Filio de Shimon Si usted tiene dudas Entonces traes pruebas Y ahí no le va nada El Mishnah Haberó al Ebrahí Sabej El Safec es más El Safec es más Que el Safec es más Que el Safec es más Y la Bámbra Y aquí el Safec es más Y aquí el Safec Y aquí el Safec Y aquí el Safec Y aquí el Safec Lebatá de Palak Yabam, el Isha dividió a parte de Rubén con Ozafec. Falamos que Yabam con Ozafec, que es el primer caso, Yabam y Ozafec venicen vitna, mamón amutaba Ozafecholquim. Así fue feito. Cuando dividieron las veces de Rubén, 50% elevó Shimon, 50% ofilia Ozafec. Ahora falleció Shimon y ven a dividir entre los hijos de Shimon y aquel Ishafec. Venía yabam, los hijos de Yabam dicen, Traes prueba que vosotros no son hermanos y vosotros levas. Si no, no levas todo, no somos hijos de Ozafec. Yabam, el Ishafec, ¿cuál es el argumento de Ozafec? Está cierto, está cierto. Amosime Haul ahora ya. Él no sabe si son hijos de Shimon. Mas él puede decir, cuando él discutí con Shimon, con los padres de vosotros, dividí 50% y él argumentaba que soy el único herdero de Rubén. Esos hijos de Rubén. Y ahora vosotros quieren me dejar de lado sin nada. Entonces me devolven, pelo menos esa mitad. ¿Vosotros con qué argumento quieren falar? Que yo no preciso dividir con vosotros. Vosotros dicen que yo soy hijo de Rubén. Entonces, él merecía todo la heranza de Rubén. ¿Y por qué di mitad de paso, Pai? Y va a tener camina, dice Rashid. Porque se trata que la heranza es mayor. Los vens de Ozafam son mayor que los que tenía antes Rubén. Por eso, dice Ozafek. Y a Jujón, Ana, si vosotros concordan esos hermanos de vosotros, me dan una parte como vosotros. Abulíme la tabla de Jujón. Veíbar mitna, Ana. Y si esos hijos de los fallecidos de Rubén, como vosotros argumentan y no me quieren dar nada, abulí palga de palaca, buscó en verdad y entonces me devolve a mitad de que su padre tiró de mí. Él tiró falando que sos filho de él. Mas ahora vosotros mismos concordan que sos filho de Rubén. ¿Cómo fica? Aquí dice, él como quiere anular el veredicto anterior que fue feito, mamón, y ahora vosotros sabéis que se fue jolquín. Entonces, da para hablar eso, que si mistura los dos dinim, el anterior ya fue decidido y ejecutado. Y ahora vosotros usamos el argumento del dinim anterior, le voy a amar cam dinam. El dinim anterior no puede mudar. Cam. Mantemos como fue feito la división y ahora hay otro julgamento y tiene razón los filhos de Simón, falan, mamón, a Moisés me jaba la raya. ¿Vosé no le va a nada? ¿Vosé, filho de Rubén? Revirme a amar, a dar dinam. ¿Vas? Revirme a ti, sí. Poder y falado, eso, filho de Rubén, entonces me devolve pero menos a mitad de él. No peso todo, mas me devolve a mitad de que le voy a su padre. te tiró de mí. Si era filho de Rubén, me pertencía a todo. Toda esa discusión, no tienen tiempo de preguntar, después vemos. Lema, ya vamos a terminar ese ejemplo. Lema, me pluta, de Admon, de Rabanaca, me falgué. Tal vez esa discusión que vimos en Ketubot entre Admon y Jajamim. Dite a mí, ya la remeta, yo me voy a dar esa adeú. Alguien viajó. Cuando volta, no encontra el camino de entrada a su campo. Él tenía un campo rodeado de cuatro campos, de diferentes donos. Para él entrar a su campo, tiene que pasar por algún dos campos vizinos. Él tenía un derecho solo que ahora esqueció. Después de viajar, no sabe. Y cada uno dice, no, vosotros no tenían pasaje por mi campo. Tienes por otro. Y así cada uno dos cuatro argumenta. ¿Cómo va a hacer esa Mishran que tuvo Admon, Omer, y el Eurvixara, y le pega un o menor, o más corto, ve dos cuatro. ¿Cuál es el más corto? Ten derecho. Porque esa es de esa. Un camino ten. El jajamim hombrim, y acá lo dieron y mea mané el Eurvixara va a vivir. No ten derecho a lo que será. Si el Ikea tiene que pagar a filo o valor alto que les piden, cien mané, o boa. Quiere decir, claro que no va a boar, más es, no va a tener cómo entrar a su campo si no paga. Ahora, pregunta a Gemara, ¿cuál es el argumento de la Jajamim? Admon está cierto y el Eurvixara, ya que él tiene un derecho, pelo menos, o menor tiene, no sabe cuál los cuatro, más un camino éliteña. Ahí depende, depende si son los mismos donios o no. Eran cuatro donios diferentes. Entonces, no puede hablar, levo o menor, a filo o menor dice, vosé no tenía nada conmigo. Si yo mismo donio, mi man hafshaco, me no tiene que dar. Y ya, si no hay llamada de Admon, entonces, ¿cuál es el motivo de Admon? ¿Qué fue lo que etsara? Si son cuatro donios que anteriormente también eran cuatro. Certeza que no pueden pedir nada para ellos, cada uno doje para otro. Cuatro que compraron de un, mismo que antes era un donio, más ahora son cuatro donos diferentes, cada uno dice, vosé no tenés nada conmigo. Si ahora es el mismo donio los cuatro, antes eran cuatro diferentes, ahí discuten. El mon dice, vosé donio los cuatro, vosé tengo que me dar un camino, escolle lo más curto, me da. y rabanán, y rabanán rabanán dice, él tiene un argumento, está cedo que yo tengo los cuatro ahora, antes no era el mismo donio, ahí puedo devolver, entonces, por eso dice, como una ameaza, y ya tacta, ya tacta, si vosé fija que esto, él va a te cobrar barato, más vosé va a tener que pagar, pero menos, ¿qué será? Va pagando, no, no hay gracia, veilo, me adriga y si no, si vosé que es de gracia, él va a devolver y anular mía compra y va a tener cuatro donios diferentes y vosé no va a tener como pegar nada, pero matices, es de nada, entonces, si esa comparación, voltamos, leamos a rabanán, 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 como rabanán, que falaron, rabanán, rabanán, dina, o dina anterior no puede mudar, entonces, por eso como rabanán, que le dice, ten que pagar alguna cosa, como Azmón, porque ya que un que compró de cuatro, que dice Azmón, Azmón está diciendo aquí, y el ex vixará, ten directo a pegar, de gracia, pelo menos o más curto, porque ten directo, porque otro no puede amagazar, vos devolver, entonces, eso como revirmea, que faló, a dar dina, que agora sugamos todos de nuevo, amale, harbía, adeame, afilu, que admona, acá, lo que amara, moda, hasta, la, amara, man, afshat, al, kik, abeja, admona, admona, ali, si, un argumento, agora, vos, es, único, dono, ten que medar, o mínimo, abarajá, mi, kale, me, marají, aquí, no, ese, argumento, ver, abarajá, ali, ten un argumento que puede ameazarlo, que si no, vos, devolver, beilome, adre, shah, emarajú, aí, el, ten direito a devolver, beilome, si, admona, balajá, mi, car, emarají, aquí, no, ten como falar, bo, devolver, porque, é dúvida, como, diz, la, si, al, adem, hay, katabá, miné, ni, el, no sabe si Fidel Robben o Shimon para tener ese argumento con certeza.